Fundada por mandato del primer Congreso Nacional de Poetas bajo el auspicio académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y creada por ley 24.616, Ley del Poeta, inscrita en los registros públicos en el asiento 1, folio 76.86 en Lima, calle Barcelona 145, o urbanización La Macarena en la Perla, Callao, Perú, resuelve el presidente fundador y la coordinadora ejecutiva nacional, CEN, de la Casa del Poeta Peruano, a través de su representación plenipotenciaria en México, por cuanto, 1. El Reglamento DS 021 de la Ley 24.616, considera el otorgamiento de distinciones a las personalidades e instituciones del mundo cultural y académico, que con su obra hayan favorecido y o enriquecido el quehacer educativo nacional e internacional, que en este contexto es fundamento y filosofía de nuestra institución, dar público reconocimiento y gratitud a las personalidades que por su persistencia en su labor operativa, prestigien y o engrandezcan a los hombres en el consorcio nacional e internacional con su labor de gestión educativa, cultural o promocional, que atendiendo el pedido persistente de prestigiosos intelectuales, académicos y artistas latinoamericanos sean dignos de homenaje, resuelven por unanimidad otorgar la distinción con medalla de oro, a la excelencia en la gestión universitaria, a Gerardo Gama Hernández, por ser una de las personalidades que como catedrático y funcionario universitario ha mostrado indesmayable labor y compromiso en el mejoramiento de ambientes educativos en diversos espacios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como en la conservación y proyección nacional del patrimonio turístico y cultural del Estado de Morelos, sirviendo de sustento y esperanza a los pueblos de su patria y el mundo, en circunstancias felices y adversas, poniendo siempre el oído al pecho del hombre, aplicando generosidad e imaginación creacional. La Casa del Poeta Peruano se honra en honrar al hermano Gerardo y le suplica aceptar tal distinción como una muestra más de su humildad de genuino universitario y poeta del espacio, que seguirá expresando a cabalidad en el depurso de su vital gestión y vocación al servicio de la comunidad universitaria. Por la vida, por la poesía, por el hombre, Lima, Perú, 10 de septiembre de 2015, en el marco de las 5ª Jornadas Internacionales de Artes y Humanidades, 2015, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, México, firma doctor José Guillermo Vargas Rodríguez, Presidente Nacional de la Academia. Gracias. Les pido, por favor, con la reflexión. Gracias. 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 Gracias.